La tarde continuará fría, con restos de nubosidad sobre la costa sudeste, previéndose marcado descenso de temperatura en la noche. Mañana comienza muy frío, con heladas y posterior formación de nieblas y nebrinas aisladas. La tarde seguirá fría fresca con cielo ligeramente nublado. El miércoles nuevamente se espera un comienzo de jornada muy frío, con heladas, y luego la formación de nieblas y nebrinas aisladas, evolucionando a fresco en la tarde con importantes períodos de sol. Nuevamente la noche se mantendrá muy fría, con cielo despejado. En capital y zona metropolitana, la tarde seguirá fría, con nubosidad dispersa. En los próximos días estará muy frío en la madrugada con heladas, evolucionando a fresco y soleado en la tarde.